Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy se me ha ocurrido hacer una cosa bastante curiosa, lo que es a cronómetro, a tiempo, siempre hacemos los gameplays desde el punto de vista de no morir mucho, pues hoy los voy a hacer desde el punto de vista de hacerlo, terminar la partida lo más rápido posible. El desafío es el siguiente, voy a intentar terminar una partida de juego de armas en menos de dos minutos y medio. He estado viendo gameplays y dos minutos y medio os aseguro que es bastante poco. Pero la cosa no termina aquí, después me voy a ir a una en la recámara y voy a intentar terminar la partida en menos de un minuto y medio. Sí, juego de armas dos minutos y medio, una en la recámara un minuto y medio. Voy a tener que ir totalmente a saco, me da igual las veces que muera, pero lo importante es matar muy rápido. Espero que os muere la idea y vamos a ver qué tal. Muy bien chicos, me acaba de meter a una partida empezada, High Jacket, vale, es un buen mapa, tengo aquí puesto el cronómetro, vale, le doy ya, acaba de empezar la partida, no. Madre mía, le he dado un poco más tarde porque no me lo había aceptado, pero bueno, acaba de empezar la partida y vamos allá. A ver qué podemos hacer en High Jacket, dos minutos y medio, ¿eh? Empezamos mal, empezamos muriendo, vale, matamos a este, vamos a matar a este ahora, bien. Hay que ser así, así de rápido, frenético, me da igual morir. Simplemente quiero, bien, perfecto, bien. Esto va a estar muy guapo, vale, Grefg, un momento, voy bastante bien, ¿eh? ¡Qué cabrón, me ha venido el otro que ya sabía que estaba ahí! Vale, llevamos 30 segundos, ¿eh? Madre mía, las últimas armas, como se me atragante eso, lo voy a pasar muy mal. Lo voy a pasar realmente mal. Vale, a ver si reaparece alguien allí, vale, lo tenemos. La técnica es controlar el respawn, como siempre os digo, bien, perfecto. Gente detrás, aquí. Vale, matamos a este, llevamos un minuto, vale, vale, es posible. Uy, te voy a ir a dos y medio, es que es poco, ¿eh? O sea, intentadlo vosotros luego, ya veréis. La cosa es que digo que aquí no da igual morir, pero no da igual, ¿sabes? Porque si mueres, haces las cosas más lento. Bien, perfecto. Esto está siendo muy guay. Adiós. Despiadado, racha de 10, madre mía, me saco el 20-0 ahora, ¿sabes? Cabrón. Adiós, vale, ahí está. Nos falta un minuto todavía, chaval. Como tarde en meter esto, me suicido, tío, en la vida real, ¿sabes? O sea, voy a la cocina y me corto las manos de lo manco que soy con la ballesta. Ah, hostia. He subido. Hostia, lo he matado de impacto directo. ¡Oh, un minuto y cuarenta y dos, chaval! ¡Veinte y cuatro, un minuto y cuarenta y dos, chicos! Vale, aquí lo tenemos. He mirado justo el cronómetro. Va, sigue contando. Vosotros os habéis visto en pantalla. Supongo que habréis visto otro cronómetro que habré puesto yo con el editor de vídeo. Bien, me ha gustado, me ha gustado. Esto, no sé, el otro día hice el Random Challenge. Toda la partida a cuchillo, cogiendo armas del suelo. Estoy haciendo esto del tiempo. Podríamos hacer una serie con esto del Random Challenge. En plan, desafíos aleatorios. Me los ponéis en los comentarios. Esto se me ha ocurrido a mí. Y puede estar muy guapo. Pero bueno, eso ya lo decidimos al final del vídeo. Ha sido una partida increíble. Pero bueno, de momento, ahora nos toca irnos a Juego de Armas. Una partida de un minuto y medio. ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío, chicos! Estamos en Raid, colinas de Hollywood. Estamos subiendo uno en la recámara. Tengo aquí preparado el cronómetro de nuevo. ¡Vamos allá! Tenemos tres vidas. Hay muchas personas. Como se pongan a campear. Aquí la gente tiende a ponerse a campear. Pero bueno, no me importa. Seis, cinco, cuatro, tres. Empiezo con desventaja porque le tengo que dar a esto. Empieza a contar. Vale, tengo que ir a saco a hacer tiritos chulos. Vale, el primero. Madre mía, que lag que hay aquí. Hola, ¿qué pasa, tío? Te voy a cuchillar. Sí, lo sabes. No, madre mía, pero este lag. ¡Venga, vamos allá! ¡Joder! ¡Woohoo! ¡Venga! ¿Y tú qué quieres? No, lo siento, ¿sabes? O sea, ha sido de plan... ¡Eh! ¡Dios, chaval! ¡Pero cómo ha dado la vuelta tan rápido! ¡Hijo de una hiena! ¡Toma! ¡Capullo! Vale, vale. Llevamos 25 segundos. Date prisa, Grefg. La gente estará campeando como cabrones auténticos ratas. Yo aquí a saco jugándomela. ¿Qué haces? Hola. Vale, uno menos. Uf, la gente... Este es un mapa muy grande, tío. Para terminar la partida de un minuto y medio, ¿sabes? Un juego de armas me ha sobrado casi un minuto y aquí me va a faltar. Bastante, de hecho. Venga. Dios, tengo que ir yo a buscarlos. ¡Qué ratoncios, tío! ¡Qué ratillas! Madre mía, que llevo ya un minuto y aquí no muere nadie, ¿sabes? Este que está sin jugar... ¡Joder, hermano! ¿Cuántos quedan? ¡Y me mata! ¡Qué rabia! ¡Uf! Última vida. Última vida. ¿Y cuánto va la gente? Aquí llevan todos dos muertes. Pim, pam. Me quedan como 10 segundos. Ven aquí. Ven aquí. Bien. Queda una vida. Ah, 10 segundos. No sé si solo queda este. Creo que sí. ¿Es el que está sin jugar? No, se ha puesto a jugar. ¡Vamos! ¡Estoy mirando el cronómetro porque me creo que lo voy a cuchillar todo! ¡No! ¡Dios, tío! Ahí al final, qué rabia. O sea, iba por 28. Iba por 28 segundos. Le he dado cuchillar y he mirado el cronómetro. Y digo, vale, lo he conseguido por falta de un segundo. Pero no, al final lo he cuchillado en 1.34 o algo así. ¡Ah, qué rabia! Bueno, da igual. Vamos a otra partida porque, seamos sinceros, no he cumplido el desafío. ¡Ah! ¡Pum! ¡Me siento! ¡Poderoso! ¡Vamos allá! ¡Joder! ¡Great! Otra vez más, el mismo mapa es el destino. Vamos otra vez con una mierda de conexión. ¡Va, Grefg! En esta partida no puedes fallar tanto, ¿eh? Reiniciar el cronómetro. Dos. Uno. Cero. Vale, lo tenemos. ¿Está contando? Sí. Perfecto. ¿Qué alguien? ¿La mierda de precisión que tengo? ¡Joder! ¡Dios, amigo! Pero es que no se puede dar balas con esta conexión. Vale, vamos. Dos cero. ¡Oh, señor! Bueno, no pasa nada. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Me quedan todavía cinco segundos. ¡Vamos! Podemos hacerlo. Aquí hay mucha peña. Bien. ¡Bien! Sí, 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 sí. Dime que sí. Sí, 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 sí. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ja, ja, ja! Vale, me has tido mal de la cabeza, tío. Pero está guay. Está el mal de la cabeza en la vida. Es una cosa que te ayuda en tus problemas. ¡Oh, sí! Sanguinario. Sanguinario. Pone de superviviente. Me he dado mil puntos por sobrevivir tanto. Madre mía, que puedo hacer esto en menos de un minuto. Lo siento, amigo. La de colegueo y tal, ¿sabes? ¡Ocho, uno! ¡Cincuenta putos segundos! ¡Yeah! ¡Madre mía, chaval! Con razón me sentía yo poderoso. ¡Ciento quince! ¿Habéis visto? ¡Ciento quince puntos! DLC 5. Elemento de zombies. Confirmado, chicos. Y el coca hermeda. Joder. Estoy mal de la cabeza, de verdad. O sea, si alguien me puede recomendar en plan un psicólogo. Bueno, chicos. ¿Qué os parece si hacemos esto de random challenge? Porque ahora se me ha ocurrido esto de hacerlo en tiempo. En plan serie. El otro día hice lo de contra todos. Lo hacemos en plan serie. Venga, va. Si llegamos a seis mil likes. ¿Os parece una cifra correcta? Y os ponéis a tope. Enseguida llegamos. Lo hacemos en plan serie. Aquí abajo os dejo dos vídeos muy chulos. Por la derecha en plan para suscribiros. Ya sé que está a la derecha. Lo oí el otro día. Y nada más. Espero que os haya molado mucho. Ha quedado muy divertido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Ha 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 ha.